El fútbol es uno de los deportes más apasionantes, una característica que ha llevado a muchos hinchas a vivir experiencias que jamás olvidarán. Ahora estas vivencias pueden servir como inspiración para traspasarlas al papel y compartirlas con otros fanáticos. El Ministerio de Cultura presentó la iniciativa El Fútbol También Se Lee, invitando a los seguidores del Balompié a escribir cuentos inspirados en esta actividad. Ese cuento que nos contó nuestro abuelito, esa final que nos cambió la vida, ¿verdad? Y abre un concurso que está disponible en cultura.gob.cl para que la gente pueda enviar sus historias de fútbol. ¿Cómo vinculamos esta pasión tremenda que es el fútbol? También con la lectura porque hay grandes autores, tanto nacionales como extranjeros, que han escrito acerca del fútbol. El fútbol es una pasión y la lectura también debe serlo. El plazo para enviar los trabajos es hasta el 30 de junio y quienes quieran escribir el cuento tienen 1.500 palabras para explayarse. Luego deben subir el texto al sitio web del Ministerio de Cultura. Los tres primeros lugares se llevarán entradas para ir a ver a la selección chilena frente a Venezuela. Los ganadores serán quienes reciban más votos en el mismo website. El jurado también podrá optar a entradas para las clasificatorias, ya que se sortearán tickets para quienes participen en la elección. Tomás Cancino, CNN Chile.